Como ustedes saben, hemos detenido a varias personas, hemos asegurado miles de litros, tanto de diésel como de gasolina en lo que va de este año, pero además de ello, tenemos una coordinación plena, de tal suerte que cada semana se reúne personal del Ejército Mexicano, personal de seguridad de Pemex, PGR, Policía Federal y la Fiscalía del Estado, precisamente para intercambiar la información, para participar en muchas de las acciones que ellos realizan, a veces PGR, que tiene carencia de personal en el Estado, se les ha apoyado por parte de nosotros. Es decir, hay una coordinación plena, este es un trabajo que como ustedes saben, compete al orden federal, pero sin duda alguna la Fiscalía del Estado se constituye en un coadyuvante y totalmente las órdenes del Gobernador son las de participar directamente en el tema del robo a combustible, porque existe la firme convicción y el conocimiento de que esto es una de las formas como una parte de la delincuencia organizada se está financiando. Entonces también nosotros no queremos carteles fuertes ni carteles con grandes recursos. Entonces se está trabajando, cada semana se reúnen y se trabaja totalmente en conjunto con Pemex, PGR, Ejército Mexicano y Policía Federal.